Hola amigos seguidores de esta justa, noble y honesta causa por el beneficio de nuestro municipio. Hoy vengo a decirles que yo soy un buen candidato, el mejor, el único y la mejor opción para gobernar este bello municipio. Hay otros que aspiran al consejo y la alcaldía, pero yo soy el mejor, porque los otros son unos mentirosos, unos corruptos, que no buscan el beneficio de nuestro pueblo, y solo buscan sus beneficios personales. Perdón señor candidato, ¿por qué en vez de hablar mal de los demás candidatos, ofenderlos y creerse el mejor, no nos cuenta un poco más de sus propuestas? Concretamente, claro está, porque hasta el momento no he escuchado ninguna. Señora, con el debido respeto que usted se merece. Usted, amigo chucureño, si es aspirante a la alcaldía, al consejo, o simplemente apoya una campaña, no caiga en el error de este candidato, háblenos de sus propuestas y planes para un mejor municipio. No nos engañen, no se dañen y dañen la imagen de los demás. No indispongan, mejor propongan.